Cedor, Rolo, el caso sobre todo considerando que este era un testimonio clave porque al parecer era la vecina que había levantado la mano sobre posibles situaciones de violencia que vivía la nena con su mamá, quien se llama Magdalena, la madre, y termina dando este giro casi, diría yo, de carácter psicopático, ¿no? Como el personaje. Sí, de hecho, Caro, los investigadores dicen que no se puede analizar racionalmente lo que ocurrió, la conducta de esta mujer, Victoria, de su pareja, Emanuel, porque dicen aquí la palabra que predomina sobre este caso es la obsesión, la obsesión de esta mujer y de su pareja por sacar a esta nena de 10 años del seno de su familia, quizás con fines de apropiársela, apropiársela en el sentido de lo que ellos entendían como protegerla. Reitero lo que ellos entendían porque no está claro si el relato que nos hacían y el relato que hizo esta mujer ante los medios y ante la justicia es real o si es fruto de una fabulación y de una manipulación de esta pareja hacia la nena. Porque el relato no decía que habían visto, sabían que los padres de la nena o la madre le calentaba un tenedor y se lo ponía en la espalda. Así es, Nico. El caso de tortura ya venía mal, ¿no? Claro, vos pensá que el 18 de julio, esta mujer que veíamos recién en pantalla, que ahora está detenido, se llama Victoria Agüero, fue ante la justicia de la ciudad de La Plata y denunció los supuestos maltratos de la mamá de la nena, ¿para qué? Para que la justicia la sacara a esta nena y a su hermanita, que tiene 4 años, del hogar familiar en Punta Indio. Le buscaron un hogar sustituto que era el de la abuela materna, una mujer que vive en Citibel y que no se lleva bien con la mamá de estas dos nenas. Allí estuvieron las dos hermanitas durante 40 días. Pero, ¿qué pasó? El juez Guillermo Fina, que era el que intervenía en esa primera denuncia, no encontró indicios concretos, pruebas como para seguir adelante con el apartamiento del hogar de estas dos nenas y por eso las restituyó. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se preguntan los investigadores? ¿Era real lo que denunciaba esta mujer o era parte de un plan para sacar a esta nena, para quedarse con esta nena, era parte de una obsesión, era parte de una alucinación de esta mujer a la cual le van a hacer análisis psiquiátricos porque hay quien duda si realmente está en pleno uso de sus facultades mentales. Imaginen, si vos sacaste a una nena de su casa, vivís a solo tres cuadras, dos cuadras y media, en un pueblo muy chico como es Punta India, un pueblo que tiene menos de 9.000 habitantes, un pueblo donde todos se conocen, de calles de arena, donde todos se vuelcan al río. La metés en tu casa, que es una de las hipótesis, luego la llevas a otro lugar, que es otra de las posibilidades, es decir, que la hayan ido moviendo. Y cuando los medios se acercan al lugar para ver qué pasó con esta chiquita, vos salís a ver la cara, porque si ella no hubiera salido a hablar con nosotros, con los periodistas, hubiera pasado inadvertida, porque los vecinos en general lo que nos decían cuando nos acercábamos es era una nena que pasaba por aquí pero que no llamaba la atención, la madre tampoco llamaba la atención, sí es hippie, sabían que la mamá es hippie, pero hay muchísimos hippies, hay comunidades hippies ahí, no se distinguía del resto por alguna particularidad. Entonces, ¿por qué esta mujer sale a hablar con los medios? Es decir, yo la conocía, esta nena era maltratada. Se va a decir, le daban droga. Se va a decir algo muy llamativo para los medios. Y cuando los medios vamos a un lugar y aparece una mujer como esta, como Victoria Agüero, y dice, yo sé que a la nena la mamá le daba de fumar marihuana. Bueno, es un testimonio muy fuerte en el marco de las... ¿Sabés a qué me recuerda? ¿Te acordás de mi caso Sheila? Que aparecía esa tía, bueno, que después la trama también tuvo un giro así, por supuesto. Y aquella nena de San Miguel, que estaba también desaparecida. Una tragedia, una cosa absolutamente atroz, ¿no? Pero en este caso me pregunto ahora, esa chiquita, qué importante va a ser todo el acompañamiento psicológico, sobre todo teniendo en cuenta toda esa historia anterior, ¿no? Cómo termina recalando en punta indio con su mamá, ¿no? Y la abuela que había declarado que la nena quería irse de la casa de la mamá. Sí, pero Nico, fíjate que ahora la justicia cuando tiene que definir a dónde va la nena, si vuelve con la mamá o vuelve con sus abuelos, decide que no. Deciden mandarla a una casa para protegerla, una casa donde se van a velar sus derechos, la van a cuidar, mientras analizan a todos los vínculos familiares, porque ninguno termina a ser del todo normal, ¿sí? A los ojos de la justicia. Atención con esto, el papá de la nena tampoco ha aparecido en escena, sabemos por lo que ha investigado la justicia, que se ocupaba de enviarle a la mamá el dinero para la manutención, ¿sí? De esta nenita de 10 años, pero tampoco se hizo presente en todo esto. La abuela estaba peleada con la madre, por eso tampoco se la quieren entregar. El abuelo materno apareció en escena en los últimos días, acercándose a su hija en esta desesperación que tenía por encontrar a la nena, pero tampoco le pareció confiable a la justicia para entregarlo. Hay un pasado donde hubo un novio de la mamá de esta nena que hoy está preso por abuso sexual, ¿sí? En la ciudad de Córdoba. O sea, todo el contexto es muy dañino y muy preocupante. La justicia me decía, fuentes judiciales me decían en los últimos días, ojo que las nenas, las compañeritas de esta chiquita, contaron en la escuela que la nena también sufría maltrato, ¿sí? A esto le está prestando atención la justicia, ¿sí? A las compañeritas de la nena, que no tienen por qué mentir, no tienen por qué estar influenciadas por esta vecina que hoy está detenida, dicen en la escuela, la nena nos contó, nuestra amiguita nos contó que había una situación de maltrato en su casa. Hay que ver, si como sospecha la justicia, quizás esto tenía que ver con una especie de lavado de cabeza, como se dice comúnmente, de la vecina a la nena, de meterle ideas en la cabeza, de influenciarla para que ella acceda a esta retención, ¿sí? Porque la nena estuvo secuestrada, por lo que sabemos, pero sospechan los investigadores que ella había sido convencida de que era lo mejor para ella, ¿sí? Yo creo que el caso estaría casi resuelto. Sí, Nico, no hay dudas. Digo, a los autores de la sustracción de la nena los tienen detenidos. Esto está clarísimo. Ahora, el tema es qué los motivó y cuál era el contexto familiar de la nena. Porque la justicia ahora tiene que decir, bueno, ya tenemos presos a quienes se llevaron a la nena, pero ¿qué hacemos? La volvemos a entregar a su familia, la entregamos a los abuelos, la entregamos a la mamá, ¿qué es lo mejor para ella? Es evidente que hasta ahora no la han protegido, ¿sí? Quienes tenían que protegerla, los que la rodeaban, ¿sí? Sus amistades, sus vecinos, sus familiares no lograron protegerla del todo. Bueno, hay que ver ahora cómo nos aseguramos, ¿sí? Digo, desde el Estado, de que los derechos de la nena estén resguardados a futuro y que no vuelva a quedar a merced de cualquiera. Hay una confesión en el caso. Sí, sí, Nico. Quienes están detenidos ante la policía dijeron, fuimos nosotros, nosotros nos la llevamos, eso está clarísimo. El tema es cómo se cuida a la nena de ahora en más. Y esto es clave, me parece, y es lo que hay que mirar a futuro, velar por los derechos de esta nena.